La ley en acción Así llegaron los niños con sus padres, con carteles en sus manos en señal de protesta. Antes de comenzar las habituales prácticas de natación en el parque GOLS de la 218 calle y la 114 avenida del South West, la causa de este malestar. Avisaron que iban a cerrar todo el establecimiento de las piscinas. Que dejará en la calle sin clases acuáticas a cerca de 100 niños. Si no tuviéramos esta piscina no tuviéramos donde nadar. Quiero seguir nadando para siempre. Soy preocupado porque siempre soy feliz de nadando. Lo lamentable de este caso es que desde hace 5 años se imparten clases de natación en esta piscina del parque GOLS. Los niños y adolescentes que asisten allí están entre las edades de 3 a 18 años y un grupo de ellos se ha clasificado entre los primeros 8 lugares. En el estado de la Florida, ahora podrían ver su carrera deportiva frustrada. Mi hijo es uno de ellos que ha ido a representar el colegio y ha ido a seccionales a nivel de clubes. Y eso le ha ayudado cantidad a mi hija también. Ahora ya va en décimo y ha ido también a representar el colegio. Y todos ellos han ido bien alto. Pero no solo el cierre de esta piscina afectaría a este casi centenar de infantes y jóvenes, sino también a centros comunitarios de la zona y a escuelas que envían allí a sus estudiantes que forman parte de equipos de natación. Esta es una piscina donde se concentran mayormente latinos y afroamericanos. Es una piscina que yo creo que es el club más económico que hay. Solo pagamos 50 pesos. Mi hijo es asmático. Y para él esto ha sido una bendición. Hace dos años que lo tengo aquí y el asma ha desaparecido por completo. Las madres y padres de estos niños nadadores se sienten a la vez indignados porque argumentan que la explicación que ofrece el Departamento de Parques y Recreación del Condado Miami-Dade no les complace. Que no tienen recursos suficientes como para seguir manteniendo al personal de los parques. Los taxes de nosotros se pagan en Miami-Dade County. El dinero mío aquí va al condado completo, no solo a una área. Entonces, si vamos a mandarlo a la ciudad de Miami para un Marlin Stadium, tiene que haber una porción para esta piscina. Una fracción para esta piscina. También nos dijeron que las protestas continuarán para tratar de salvar el futuro social y deportivo de sus hijos. Que piensen que le están cerrando una puerta y un futuro sano principalmente para todos los niños. La situación para estos padres y niños es aún más tensa en estos días porque el Departamento de Parques y Recreación ya tiene una fecha prevista para cerrar esta piscina y también otras. Sería el próximo 14 de agosto. Con la ley y para la ley, Alberto Tavares.